¡Suscríbete! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Materialita, monta me la pura chamaquita Que tú quieres robarme pa' llevarme a buena vista Sabiendo tú que yo no mango chamaquita Si tú te mueve bien, demuéstramelo a la pista Si tú te mueve bien, 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 demuéstramelo a la pista Si tu me mueves bien, 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 si tu me mueves bien, 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 bien. Demuestranme a la luna por robarme, desbarratarme, dame el kotor y después chapearme. No, papi, chulo, no quiero chapearte, yo lo que quiero es agarrarte y robarte. Yo lo que quiero agarrarte y robarte Vamos a pasar una noche asfixiaos y al otro día cada quien por su lado Yo sé bien que tú estás sofocado y te la estás dando de quien cotizado Si no quieres la buena te llevo a la mala Te agarro y te suelto y te dejo en par Pero tú no eres el pequeñito que le llaman chimbala Después que yo te agarre te dirán que te llamaba Soy tu pequeñita papi Tú estás loca por robarme, desbarratarme, dame el cotor y después chapearme No papi chulo no quiero chapearte, yo lo que quiero agarrarte y robarte 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 DJ Patio Tu pequeñito J.J.P. Más mía Por la materialista Me di de cuenta que nada más no era yo que era chiquito La materialista Rompiendo récords Relájate y coopera Es que tú crees que va de robo Que el que es un volmigo sal Te equivocaste Tu pequeñita Y el chari que no se quille Es que La mía vida El clan de los DJs Apoyo Music Imperios Musicales Combo los 15 El otro bando DJ Nueva Generación Los Independientes El Equipito Sabanero Equipito Musical Mr. Curry El dueño del show DJ Patio Pullando top Mi pana Nel El T Prime El El Gracias.